Nick Jonas y Priyanka Chopra anunciaron que su hija, Maltimari, ya está en casa con ellos después de que pasara más de 100 días en la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos. La pareja conmemoró el momento compartiendo la primera foto de ella en las redes. En la dulce imagen, se ve a Chopra, de 39 años, sosteniendo a Maltimari sobre su pecho, mientras que Jonas, de 29, agarra su pequeño brazo. El cantante y la actriz compartieron un mensaje sobre los complicados meses que vivieron ante el delicado estado de salud de su primogénita. La actriz y miembro de los Jonas Brothers dijeron en un comunicado conjunto junto a la foto, En este día de la madre no podemos dejar de reflexionar sobre estos últimos meses y la montaña rusa en la que hemos estado, que ahora sabemos y que tantas personas también lo ha experimentado. Y añadieron, después de más de 100 días en la unidad de cuidados intensivos neonatales, ¡Nuestra niña finalmente está en casa! Chopra y Jonas reconocieron que, el viaje de cada familia es único y requiere un cierto nivel de fe, y aunque el suyo fue desafiante, se dieron cuenta en retrospectiva de cuán precioso y perfecto es cada momento. Estamos encantados de que nuestra pequeña finalmente esté en casa, y solo queremos agradecer a todos los médicos, enfermeras y especialistas de Radio Children's, La Yola y C. Darcina y, Los Ángeles, que estuvieron allí desinteresadamente en cada paso del camino, concluyeron. ¡Nuestro próximo capítulo comienza ahora, y nuestra hija es verdaderamente ruda! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Mami y papi te aman! expresó el músico. ¡Feliz Día de la Madre a todas las increíbles madres y cuidadores! Pero quiero tomarme un minuto para decirle un deseo especial por el Día de la Madre a mi increíble esposa en su primer Día de la Madre. Cariño, me inspiras en todos los sentidos, y estás asumiendo este nuevo rol con tanta facilidad y firmeza. Estoy muy agradecida de estar en este viaje contigo. ¡Ya eres una madre increíble! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Te quiero! Concluyó. La actriz, que es madre primeriza, le dijo en un mensaje a Jonas, No hay nadie con quien prefiera hacer esto más que contigo. Gracias por hacerme mamá. ¡Te amo! Chopra y Jonas, que se casaron en 2018 en una extravagante boda de tres días en India, anunciaron en enero que se habían convertidos de padres de a su primer hijo a través de un vientre de alquiler. La familia de los Jonas seguirá creciendo ya que Jonas y Sophie Turner esperan a su segundo hijo a casi dos años de recibir en sus brazos a su primogénita, Willa. Además su hermano mayor, Kevin Jonas, es padre de dos pequeñas, Alena y Valentina, junto a su esposa Daniele.